Solo para señoritas Mami, que es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate. 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 Que aquí estamos, loco. Vamos, leíto. 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 Ahí está, eh. Vamos, leíto. 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 A las trece va a Val Beauty, a las cuatro va a Val Moon Y Y Y Y Y Y Y Y Y Sucionando Mix Gigi, Gigi Mix Gigi, Gigi Mix Gigi, Gigi Mix No sé cuánto es bien por abrir tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás estoy muriendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Adiós! 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 Música No tengo amores de mí Porque voy a mentirte No tengo amores de mí Porque voy a engañarte Ya no tú eres así Porque me siento culpable Ya es tan hermoso como Pero soy Jodarte No hay que No hay que Así No hay que Y funcionarte No, mi amor Ya no quiero Trastinarte No, mi amor Ya no quiero ser tu amante No, mi amor Y gracias por lo que me has dado No, mi amor 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 Soy casado No, mi amor No, mi amor No, mi amor Y no, mi amor Ahora sí Este viernes a la noche A la hora de costumbre Espero como siempre En la puerta de ese lugar Tomaremos un café O lo que tú quieras comer Luego nos iremos juntos a pasarla bien Este viernes a la noche A la hora de costumbre Te pides a tu marido Cuando sale a trabajar Te apuras en llenar Te mata la lucida Porque sabes que a mi lado Está tu felicidad Qué manera de hacer el amor Qué manera De sentir en nuestro cuarto Dos cosas bellas Qué manera de disfrutar Amor mío Si parece que es mejor Cuando es prohibido Qué manera de ser el amor Qué manera De sentir en nuestros cuerpos Dos cosas bellas Qué manera de disfrutar Amor mío Si parece que es mejor Cuando es prohibido Amor mío Y si tú quieras Lo que él ganea para ti Y si tú quieras Que él vive hablando de ti Que deposita su confianza Que no es usted La dorada mujer Y lástima me das Es lo que tienes tú En esa mente tan fuerte Él vive hablando de ti Respira por ti Él se muere por ti Respira por ti Y tú que andas jugando A los amantes Él se muere por ti Él se muere por ti Respira por ti Y tú no vales nada A la izquierda Y tú no vales nada Mueve 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 Palmas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todos a bailar Aparados del estero Este ritmo tropical Bailamos todos juntos Al tiempo del carnaval Mueve, mueve tu cintura Muevela sin parar Que la fiesta está muy linda Y se está por terminar Mueve Para que nada Mueve tu cintura Mueve Vamos, vamos Vamos, vamos Mueve Muevela sin parar Que la fiesta está muy linda Y se está por terminar Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Che, loco Ya con nada de esto Arriba Vamos, leíto Donde los árboles lloran Donde los pájaros cantan Así es que quiero morir Para abrazar tu nostalgia Déjame tocar el cielo Déjame tocar el cielo Déjame tocar tu banda Déjame ser el primero Que enamora tu mirada Mueve, mueve Perdóname Por todas esas cosas que la vida hice mal Si alguna vez te falle Ahora me arrepiento, perdóname Perdóname, si juramos ante Dios, amarnos hasta el final Quiero verte llorar, no fue mi intención, lastima tu corazón Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Yo también me he sufrido, yo también he llorado Por eso te pido que no temarte Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Yo también me he sufrido, yo también he llorado Por eso te pido que no temarte Siempre vengo y voy levantando contigo La música que suena y todo es divertido No sé que eres sentada, mi amor, señora El baile ha comenzado y todos forman rondas Tomándome un vinito así correr bailando Y en tu cintura podés conquistarlo A este mismo adentro que baila la gente Para echar santiagueña diversión presente Me quiero divertir, me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Porque a todos molesta que seamos amantes Vanomix Porque todos critican la historia de este amor Que viviremos ocultando lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque intenten que todavía no completen Como dos personas se aman No importa ni más se hace en el mundo Que puedan separarnos Tú y yo Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo Qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Los blandones se fugan Tú y yo Un amor prohibido 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 Palmas, palmas, volve, volve Palmas, palmas, volve, volve Ramiro ¿Qué bien sabes fingir al hacer el amor? Solo sientes placer y me atrapa tu piel Y me beso de tu piel y me muero por tu querer Y sabes que sin tus caricias marcharme no puedo ¿Qué bien sabes fingir al pedirme perdón? Cuando me ves así, sin ganas de vivir En tu vida soy uno más, lo tengo que aceptar Aunque todos los orgullos de un día quedé por el suelo De ti me enamoré, no lo pude evitar Tu mirada sensual, ese es cada vez más Me vieron con mi cariño, tú me tratas como niño Sufre la soledad, ando de más y más De ti me enamoré, no lo pude evitar Tu mirada sensual, ese es cada vez más Me vieron con mi cariño, tú me tratas como niño Sufre la soledad, ando de más y más Escuche señor juez, usted me ha condenado Maté a mi mujer, me encuentro encarcelado Mi hermano es un traidor, hoy vino a visitarme Como tuvo el coraje, cobarde para hablarme No logro comprender, que triste es mi destino Mis hijos hoy quedaron, a luchar por los caminos Si un día logro salir, yo voy a desquitarme Buscar y a ese cobarde, para poder vengarme Porque si salgo lo mato, señor juez Lo mato, él es mi hermano, pero él es un traidor Porque si salgo lo mato, señor juez Lo mato, él es mi hermano, pero él es un traidor Como te extraño, mi amor, porque no estás Te extraño tanto, te voy a enloquecer La soledad me hiere y me hace mal Solo te pido, mi amor, vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada y tu hermoso sonreír Y esos recuerdos me hace a mí sufrir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Y si no vuelves, mi amor, voy a morir